Estamos entrenando bastante y muy contenta con los resultados, con la propuesta que me plantea mi entrenador, confiando en él, y van saliendo las cosas. Conociendo el circuito, salí con todo. Digo, bueno, explotaré o no, pero conociendo a los contrincantes también, salí a probar y salió, así que contenta. Semana que viene tenemos el maratón La Pampa, así que vamos a probar, es mi primer maratón. En el maratón, bueno, ¿hay algún tipo de estrategia? ¿Qué hablaste con tu entrenador? ¿Cómo están corriendo? ¿En qué parciales? No, al ser la primer maratón vamos a ir a conocer la distancia y tratar de correrla cómoda. Salimos a correr a parciales que veníamos planificando, un 3.15, sabía que estaba para correr a eso, como un máximo 3.12, así que salimos a eso, a ver quién se prendía y ver el transcurso de la carrera, qué salía. Yo sabía que venían buenos corredores, sabía que por ahí iba a ser peleado, por ahí lo que es ganar el primer puesto, así que bueno, traté de cortarme lo mejor, lo antes posible y traté de mantener ese ritmo que cuesta en el transcurso de la carrera. ¿Salió lo que planificaste? Sí, salió, por ahí faltó un poquito de metros nomás para cumplir los 10, pero bueno, por lo menos el ritmo estuvo. Y bueno, ahora quiero correr el primero de mayo, pero bueno, yo estoy estudiando, así que mucho no planifico, así que veo que puedo correr y me meto ahí nomás. ¿En estas distancias, a 10 kilómetros? Hasta 10 kilómetros te corro, después, bueno, eso va a ser más adelante. ¿Qué marca tenés en 10 y qué es lo que buscás pulir? Y la mejor marca que tengo en 10 clavado, tengo 33.8, bueno, vamos a ver si puedo correr en un 32.30, 32.20, que es lo que estamos buscando hoy en día.